Bueno, buenos días, estamos con Santi López, uno de los dadores de sangre y de médula ósea. Santi, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Bueno, contame, Santi, ¿qué hizo, qué te motivó de venir a donar sangre? Un momento de un familiar que hace poco ha recibido una transfusión. Entonces, bueno, me sentí en la obligación de venir a reponer ese favor que alguien nos había hecho a nosotros. Así que cuando me avisaron de la donación vine contento, digamos, a hacer una hora de bien. ¿Nunca antes había donado? No, la primera vez. ¿Por qué no lo había hecho antes? No, por no venir, nada más, nada en especial. ¿Sabías cuáles son los cuidados que tenés que tener, el tema del desayuno, el tema del almuerzo el día previo? Sí, sí, cuando me anoté para venir me pasaron bien todos los datos, cómo tenía que venir, el tema del desayuno, porque por ahí la gente piensa que hay que venir en ayunas o de la noche anterior, y no. Todo lo contrario, se puede desayunar todo, pero bueno, me avisaron bien el día antes. Santi, hoy sos el primero que dona médula ósea. ¿Qué hizo en vos pensar en eso y poder ser donante? No, ahí la doctora cuando me preguntó le dije que sí, porque por ahí uno puede ayudar a alguien que lo necesita, o lo contrario, uno puede llegar a necesitar la ayuda de alguien, entonces me anoté. Santi, bueno, sos un deportista que das un ejemplo en el día de hoy, y así como vos, quiero que le des un mensaje a los demás jóvenes de tu edad, a las demás personas que, principalmente los varones que por ahí tienen un poquito de miedo a donar sangre, contarles tu experiencia. No, no se siente nada, es un pinchazo de una aguja y nada más, y después no sentís nada. Yo en mi caso no me mareé ni nada, así que hay que hacerlo. Es bueno también para el cuerpo de uno, así que sin miedo hay que venir. Bueno, Santi, felicitaciones y muchísimas gracias por lo que has hecho hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.